El poder expresarse libremente sin ningún reparo o prejuicio, pues tiene una connotación muy ambigua y está todo muy, como dentro de la cultura industrial, está todo muy aceptado y muy acomodado, como que todo tiene un lugar. Y creo que mi trabajo es explícito y espero ser honesto dentro de lo que hago. Presentes en la metamorfosis de estos muros desde el principio hasta el fin, Axel Boyd descuelga gesto y color, reinterpreta Andalucía a trazos. Sus personajes se hacen con la calle, con lo cotidiano. Se deshace de etiquetas para transformar historias en inquietantes metáforas. Para mí es un placer poder volver a Andalucía y trabajar en el contexto en el que me crié, pero lo veo como una oda no solo a Andalucía, sino a la vida cotidiana, al sentido del hogar andaluz, a la idea de el uso del espacio y la apropiación del espacio y cómo el andaluz hace que la calle sea también parte de su contexto, parte de su hogar. Diría que el trabajo es social y mi contexto siempre lo ha sido, ha tenido un carácter tanto en la familia como en mis amistades, pero no me gustaría pensar que es político en el sentido fancartista de la palabra o en el sentido dogmático. Es más una aproximación a preocupaciones que pueden ser comunes. A veces la pintura, sobre todo la pintura mural ha tornado un carácter muy frívolo y decorativo y no estoy en contra de ello, pero sí que creo que hay un desequilibrio en ese sentido y una necesidad de hablar con este mismo medio y lenguaje de cosas que quizás no sean tan cómodas o sí. Me es a menudo mucho más fácil encontrar la belleza en un sentido romántico en lo marginal más que en lo ortodoxo. Intento quitarle el maquillaje a las cosas o quitarle las capas, buscar, quizá por eso me gusta mucho la filosofía, creo que hace ese ejercicio, quitarle o buscar la esencia de lo que quiero hablar y hablarlo con naturalidad y en un lenguaje que también no sea elitista y sea asequible al pueblo. Esto es un medio para la imagen que se crea en la cabeza de la lectora y creo que me gusta la palabra porque tiene ese juego que es más abstracto aún en el sentido estético y lo utilizo no como descripción de la obra sino como una aproximación poética. Creo que el color para mí tiene que tener una intención, no tiene que ser gratuito y cuando es prescindible pues prefiero prescindir. Mi trabajo es poder comunicar ya no respuestas sino quizás preguntas que sean las que sinceramente pienso que debería. Música 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 Música